...a mi recuerdo, si me enamoraste de tu vida para siempre siendo presente de la forma como en tu amor No me acuerdo, pues la idea de mirarte es un partido Un imposible que te burla de suerte Otra locura que amenazó a mi destino Si pudiera como en tu amor, comienzo de cantar a mi destino No ser un peligro, adicto de los lamentos Tu Dios empeñe a recordar que estoy sola